Vámonos con algo que dice Y échale compa, dale pues Ahora si como dijo el dicho, como todavía dice Cartas marcadas nuevas de Sinaloa y échale compa Con todas las abezas que me has hecho A cambiar el dolor que me has hecho Por las olas inmensas del recuerdo Yo quiero dedicar esta canción Cantando los refrones de Sinaloa Te puedo maldecir, maldecir Desde hoy en adelante yo soy malo Cartas marcadas hasta se ve Hoy no quiero llorar Ya no me esperé Quiero sonreír Yo vendré así Si vamos a gozar Yo soy el primero Que sonreír Yo vendré así Y me hace bailar Adiós, ya en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver La música, la luna, la desverdad Que el sol lleno de tan grande bailar